¡Los vecinos de este edificio denunciaron que un grupo de jóvenes estaban realizando una reunión social en pleno toque de guerra! Alcohol, alto volumen de la música y gritos fueron suficientes para que los vecinos llamaran a la policía y detuvieran esta reunión, que no solo perturbaba su tranquilidad, sino que era un potencial foco de contagio del COVID-19. Nos encontramos en la cuadra 8 de la calle 2 de Mayo en Miraflores. En estos momentos la policía está interviniendo esta vivienda. La norma dice que hay un toque de guerra y por lo tanto se tiene que respetar. Si los vecinos se están quejando y hay una denuncia de parte de ellos, voy a tener que intervenir. Y te voy a invitar a que me abras la puerta. Estas dos señoritas, visiblemente nerviosas, afirmaron que en la reunión solo participaban las personas que vivían en la casa. Sin embargo, luego de la intervención policial, se pudo corroborar que se trataba de nueve personas. Tres peruanos y seis españoles que derramaban lisura. ¿Por qué perdiste tanto el tiempo en... Le pedimos disculpas. ¿Por qué perdiste tanto el tiempo en enllegar a gente que se lo está pasando bien y tan triste que se nos va a pasar? ¡La suda la p***a! ¡Sale hacia la tele! ¡Mira, la tele veamos! Ellos terminaron de pasar la noche al interior de la comisaría de Miraflores, aunque a algunos de ellos no les guste. ¡Está súper loca! Una vez allí, poco a poco, recuperaron la calma. Incluso se encariñaron con la mascota de la dependencia policial. Pero eso no lo salvará de asumir las consecuencias de reunirse en este contexto tan difícil que atraviesa el país por la pandemia y que ha llevado al gobierno a prohibir este tipo de reuniones para evitar el aumento de contagios. Los agentes de serenazgo adelantaron que las señoritas, identificadas como Andrea y Jimena del Carpio, hermanas que estarían alquilando este domicilio, se enfrentarían a una multa por ocasionar ruidos molestos. Esperemos que esto no solo sea una resaca de mal comportamiento y que en adelante respeten el toque de queda.